Muy bien, estos son algunos de los temas que tenemos en esta edición del miércoles. Comenzamos con información de lo que va a tener que analizar el Consejo Deliberante después de recibir la solicitud formal por parte de la empresa TUM y RC, donde solicitaban un ajuste del cuadro tarifario del Servicio de Transporte Urbano de Pasajeros de un 30%. El bloque Cambiemos, que es representado por el concejal Daniel Galarza, ha elevado una nota legislativa a los efectos de que se crea una audiencia pública con el fin de que la ciudadanía también participe en esta discusión porque somos los montecarlenses quienes hacemos uso del Servicio de Transporte Urbano de Pasajeros. Indicó Galarza que han escuchado muchas quejas con respecto a la prestación del mismo. Vamos a compartir la entrevista. El 16 de marzo de este año ingresó al Consejo Deliberante una nota por la cual las empresas de Transporte Urbano de Pasajeros, TUM, SRL y RC solicitaron el aumento del 30% en el costo del boleto urbano y suburbano, lo cual fijaría la tarifa en la suma de 9 pesos con 10 centavos. Los últimos aumentos de las tarifas ocurrieron en el año 2015 en dos ocasiones, mediante ordenanza número 20 FOJA 2015 del mes de abril y ordenanza número 67 FOJA 2015 del mes de septiembre, esta última elevando la tarifa a la suma de 7 pesos. El concejal Daniel Galarza se refiere a este tema y la necesidad de realizar una audiencia pública para conocer cuáles son los argumentos de la empresa para solicitar los ajustes, y asimismo plantea una serie de quejas por parte de vecinos de la localidad en relación a la prestación del servicio. Por ejemplo, enumeró lo siguiente. Las malas condiciones de las unidades, principalmente las que hacen los recorridos de la zona de la colonia y barrios periféricos. Problemas con la frecuencia de las unidades, tanto en días de la semana como así también en los días sábados y domingos. No devolución de vueltos. Falta de respeto por parte de choferes a jubilados y personas discapacitadas. Y utilización del servicio público para fines proselitistas, privando del servicio a cientos de vecinos en días de elecciones. Sobre estos temas hemos dialogado con el concejal Daniel Galarza, quien explica que ya está la nota presentada al Consejo Deliberante. Bueno, ante notas ingresadas al Consejo Deliberante, con respecto a un posible aumento que podría haber en las tarifas de transporte urbano. Nosotros, por un lado, hemos presentado una nota en la cual manifestamos varias inquietudes que suceden dentro de la comunidad con respecto a todo lo que sea la parte de servicio que presta el servicio urbano. Y contrarrestando un poquito esto, también elaboramos un proyecto de ordenanza en donde establecemos un mecanismo de audiencias públicas, que hoy por hoy no están dadas en la Carta Orgánica Municipal, entonces queremos una decisión de esto. Si bien en el artículo 42 de la Constitución Nacional lo manifiestan este tipo de participación ciudadana, también dentro de algunos artículos dentro de la Carta Orgánica también prevén algunas situaciones con respecto a la situación en cuestiones de participación, que también, no solo por parte de la empresa, sino que el ciudadano pueda manifestar esta inquietud. No es que nos oponemos a esto, sino que sea algo en común, una realización de participación que todos los sectores puedan manifestar su inquietud. Claro, la empresa manifestó en una nota un aumento de 30%, aproximadamente el boleto de 7 pesos estaría elevando a un promedio de 9,10, lo que nosotros manifestamos con esta participación ciudadana, porque para tener en cuenta, por ejemplo, una persona que viaja de lunes a sábado, mañana y tarde, que tiene cuatro viajes diarios, es importante también cómo le afecta a la persona del bolsillo. Si bien hubieron muchos aumentos, nosotros no estamos ajenos a esto, sino que llegara un consenso entre empresa y también comunidad, o sea, para poder tener tarifas consideradas, o sea, de acuerdo también al ciudadano. Gracias. Gracias.